Bueno, seguimos en el informe de la quebrada de Guarrus y de tanques enlador. Rápidamente se van acumulando los residuos ahí, con la rejilla. Hicimos hace rato un video y ya otra vez está taponado, pero el hombre trata de zafarlos, trata de acomodarlos. Y así está pues el estado de este tanque enlador de la quebrada de Guarrus. Hoy, jueves 12 de septiembre de 2024. Una temperatura muy alta de 21 grados centígrados. A la rato que hicimos en unos pequeños cortos videos con el mono, la temperatura está a 28 grados centígrados, pero va subiendo la temperatura. Y el hombre va moviendo estos residuos. Entonces, lo ideal es que lo saque al Carreteable allá o a esta entrada de las Bolquetas, por aquí el límite de Transcomuna, 19-20 de Santiago de Cali. Hoy es jueves 12 de septiembre de 2024. Nos invitamos al taller de danza indígenas Tadi, allá en la loma heredad antigua Loma de la Cruz. El hombre sigue pues haciendo su trabajo de evacuar los residuos para que no tapone la rejilla, pero desgraciadamente los tira a un lado. Y si llueve, aunque no va a llover, según la ONU, pues quedaría en el río Cañalobro. Lo importante es que vengan a Cali para recoger estos residuos.